Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Denle like, comparten entre amigas y amigos, y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Por Instagram, me pueden sintonizar a través de José Manuel Mesa Undercorn, piso, rayita abajo. ¿Qué dice Finjo? Que tampoco lo ha dicho Manuel Cruz. Ustedes van a decir que yo tengo algo en contra de Manuel Cruz. No, nada que ver. ¿Qué dice Finjo? Ponme ahí lo que dice Finjo. Finjo advierte, elevada abstención genera problemas de legitimidad. Pero en los comentarios que ha hecho Manuel Cruz, ¿se ha referido a eso? No, porque eso no le interesa, porque a él no le interesa eso. A él lo que le interesa es atacar a la oposición, atacar a la oposición. Pero un connotado periodista intelectual que me merece todo el mérito y toda mi ponderación, no porque hable bien de Lionel, negativo, falso, sino porque es un hombre que ha mantenido su postura por encima de cualquier cosa. Vamos a escuchar lo que dice Percio Marlonada. Adelante, controlo. La fuerza del pueblo, incluso el alcalde de Santo Domingo Norte lo heredó. Así es. Porque no salió en su boleta, salió en la boleta del PLD y se pasó. Por tanto, ahora venimos a la carrera presidencial. Y creo que con este resultado electoral, no creo que Abel Martínez como candidato del PLD tenga ninguna posibilidad de marcar hacia arriba. Yo creo que tiende a marcar abajo. Y probablemente, si alguien quiere sacar al presidente de la República del poder, tendría que mirar en Leónel Fernández. Así es. Porque, digamos, tiene la dictadura de las opciones, ¿verdad? Porque esas son las dos opciones que hay disponibles. Y por tanto, posiblemente el voto PLDista tiene casi una inclinación natural hacia Leónel Fernández. Migre hacia... Eso es lo que yo pienso que va a comenzar a registrarse ahora. Así es. Bien. Eso lo dijo Percio Maldonado. Ahora, yo creo en lo que dice Percio Maldonado. Pero yo creo en lo que dice Percio Maldonado porque yo soy de Leónel. No. Es que cuando yo estoy en Bayona, en las calles, me dicen Leónel. Cuando estoy en el barrio Mota, me dicen Leónel. Cuando estoy en el abanico, me dicen Leónel. Cuando estoy en la Alta Gracia, me dicen Leónel. Cuando estoy en Barrio Nuevo, me dicen Leónel. Cuando estoy en Paraíso, me dicen Leónel. Cuando estoy en El Café, me dicen Leónel. Cuando estoy en el kilómetro 12, me dicen Leónel. Cuando estoy en el kilómetro 13, me dicen Leónel. Cuando voy a Mano Guayabo, me dicen Leónel. En Palabé, me dicen Leónel. En San Miguel, me dicen Leónel. En Buena Noche, me dicen Leónel. En acto nuevo me dicen Leonel, en bienvenido me dicen Leonel, es el pueblo que está en Leonel y esas ponderaciones que da Percio Maldonado me merecen todo el respeto. Pero póngale atención a este video y me gustaría que lo pongan a correr, porque hay que dejarse de lamento, no hacemos nada con lamentarnos, vamos a trabajar, vamos a trabajar para sacar a estas escorias humanas del palacio. Adelante Humberto. Evidentemente que el partido de gobierno, llámese Luis Abinader y el PRM, barrieron a nivel nacional. Pero no barrieron, no solo porque un 70% de la población se quedó sin votar. No, 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 no. No es así. Luis y el PRM ganaron porque la oposición no hizo la campaña que debió hacer. Ustedes creen que la política es para vago. No, ni para vagas tampoco. Para que las mujeres no se sientan ofendidas. No. Usted tiene que fajarse a ser una oposición objetiva y que se identifique con el pueblo, que motive el pueblo de ir a las urnas para que podamos enfrentar al gobierno. Hoy, tú no quieras defender como mujer lo que no fuiste capaz de defender como hombre. Así que olvídense de cosas, olvídense de invento y fájense a trabajar, que lo importante es que el pueblo dominicano se sienta orgulloso de cada uno de ustedes. Y no, no que me hicieron fraude, no que el gobierno usó recursos del Estado, no que patatín. Aquí todo el mundo ha usado recursos del Estado como se le ha dado la gana. Y está demostrado que los recursos del Estado no son los que determinan quién gana o pierde unas elecciones. Eso lo determina el pueblo. Y el pueblo decidió ser el partido mayoritario. Un 70% se quedó sin votar. Lo que significa que ese es el partido mayoritario de la República Dominicana. El 70% que se quedó sin votar. Usted quiere involucrar a ese 70% en las próximas elecciones. Sea diferente. Se lo dejo de tarea. Bien, señores, ahí está. Ahí está. El PRM dice, ah no, que el partido mayoritario. Mentira. Falso. Ustedes representan el 18% en estas elecciones. 18%. Eso es ilegítimo. Si lo comparamos con el padrón electoral, pero la dejadez, la falta de voluntad, el poco deseo de los ciudadanos y de las ciudadanas, lo legaliza a ustedes. Fue los que se quedaron sin votar, que le dan el visto bueno a ustedes, que le dicen que ustedes arrasaron el 70% que se quedó sin votar. Así de sencillo. Entonces, tenemos que revisarnos. ¿Y cómo es posible a usted no le da vergüenza que usted se quedó sin votar y que un 18% hoy tenga la garabía que tiene? Cuando hay un 82% que está en contra de ese 18% no le da eso algún sentimiento. ¿Cómo es posible que ustedes legitimen a un 18% ver su 82%? ¿Cómo es posible? Así no puede ser. Mira, no quiero irme sin antes lamentar el fallecimiento de mi maestro, de mi profesor Adriano de la Cruz. Un periodista, un periodista a carta cabal, un hombre que tenía un manejo fuera de serie. Una redacción 1A, amigo del amigo, buen hijo, buen padre, honró el periodismo en la República Dominicana. Adriano de la Cruz. Ojalá que Humberto me coloque una foto de Adriano de la Cruz. Quiero pedirle a Dios que le dé la paz y la conformidad que el alma de Adriano de la Cruz necesite. Si como vivió, pasó a la próxima vida, él está feliz a donde está, porque él vivió para bien. Adriano, vete con Dios y que sea él que guíe tus pasos. Y tú sembraste mucho en este país. Es raro, es raro. El periodista que hoy está en los medios que no haya recibido clase de ese gran maestro. Que hoy, pues, deja lo terrenal y pasa, pues, a la otra vida. Paz a tu alma. Señores, no hay tiempo para lamentos. No hay tiempo para quejarse. No hay tiempo para buscar culpable. No hay tiempo para hacer señalamientos. Para lo único que hay tiempo es para trabajar. Para trabajar. Para trabajar. Y trabajando. Sacar. Del Palacio Nacional. De manera vergonzosa. Porque si ese 70 se mueve a votar. Salen de manera vergonzosa. De manera apabullante. En mayo 19. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Porque es la única forma de recatar el pueblo dominicano. De esta manera llegamos al final por el día de hoy. La invitación habilitada para que mañana. Dios mediante. Abrimos el teléfono mañana. Y usted puede dar su opinión. Y hacer sus aportes. Así que prepárese para que mañana. Llame. Y dé su opinión. Hasta mañana. Dios mediante. Buenas noches.